Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir Ya practiqué en el espejo Y hasta pedí consejos Para hacerte reír Ya compré caramelos Y me peiné el pelo Como te gusta a ti Y estoy pidiéndole al cielo Que cuando me veas Te pongas feliz Me haces ser inocente otra vez Más ingenio, más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Llegaste, mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro pero alumbraste No estaba vacío pero me llenaste No estaba herida pero me curaste Me miraste Me mataste Volví a la vida cuando me besaste Yeah, 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 yeah Con tus ojos chiquiticos Sentí que mirabas Muy dentro de mí Yo te imaginaba desnuda Y toda mi armadura Caí ante ti Tú me haces Ser inocente otra vez Ser inocente otra vez Más ingenio, más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Llegaste, mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro pero alumbraste No estaba vacío pero me llenaste No estaba herida pero me curaste Me miraste, me mataste Volví a la vida cuando me besaste Me miraste, me mataste Volví a la vida cuando me besaste Yeah, 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 yeah No estaba vacío Me mataste No estaba vacío Mi viajante No estaba vacío Gracias.